Me despierto en mi nave tres mil años luz Y me faltan varios Voy por un vaso de mis orines filtrados Volviendo me siento en la proa Y veo al espacio Y me pongo a pensar cómo será el lugar Tú ahí vas a estar Nunca debes Dibujarlo Cuando mi corazón comenzó a palpitar Solo he imaginado Nunca debes Dibújalo Muy pronto voy a llegar Ya me cansé de viajar Quiero sentir el color No quiero olvidarme No quiero olvidarme No quiero olvidarme No quiero olvidarme De una forma espiritual Pero lo pico y amando Cuanto más que estará Quiero amar Quiero ser Quiero cortar Quiero arregirme Quiero arregirme Quiero arregirme ¡Suscríbete al canal!